Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haya frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don, mami, tienes el don Tienes el don, mami, tienes el don Tienes el don, mami, tienes el don Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo, sé que tienes ese don Dame más de lo que te pido Recuperaré la confianza que he perdido Yo te pago el oro, yo te pago los abrigos Y hago lo que pidas pero quédate conmigo, conmigo Y volver a volver a empezar Porque hasta el momento todo ha sido bla, bla Confío en mi palabra, sé que nada va a ir mal Ayer éramos rookies, hoy somos solestas Que ese par de pussies no los quiere ni el tato Están fuera del juego, yo ya firmo contratos Súbelo pa' arriba y bájalo pa' abajo Flótate en los lentos, al ritmo del flaco Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo porque tienes el don Bebe lo que puedas, fuma lo que puedas Joya lo que puedas, gasta lo que puedas Métete en problemas Pero nunca olvides la familia y los colegas Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela Y al resto que le jodan Cuando sobre tiempo, cuando sobre las horas Las pasaré contigo todas Lejos de esos putos, lejos de esas zorras Mami, soy tu junkie, tú mi droga, mi droga Te pondré collares y te quitaré las obras Todos esos males no serán problema ahora Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas Suave, suave, al ritmo de las olas Y dile a esos raperos que se olviden de odiar Que yo no entro en sus movidas Solo quiero mi pan Hacer un par de miles y escapar de la ciudad Se lo he dicho como treinta veces ya Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don Tienes el don Estoy jugando a la consola Mientras fumo hachi Mami no te vengas sola Trate un par de hachi Méclate el ron y la cola Vámonos de party No vengas a molestar Oye, esa bitchy se habla mal de mí Pero eso es muy fácil Yo de lejos ya lo vi venir Quieren fama gratis Loco estoy tan lejos de ti Que me pongo happy No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parezco de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar Yo no voy en un Ferrari Voy en autobús Prefiero gastar en Mari Lo que gané en el tour Hola yo me llamo Dani Como te llamas tú Toma un poco de mí Smoke, smoke, smoke Sé que andas a mis espaldas Siempre hablando bullshit No te piques, soy tu novia Me hablas rollo groupie A mí me suda la polla Corre Gucci Sé que no es original Viene de Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Ellos tirando billetes Yo recogiéndolos Ellos flipando en su peli Yo estoy haciéndolo Sé que les duele Solo puedo decir lo siento Les estoy viendo desde lejos Maldiciéndonos Están copiándome Quieren ser el nuevo dress Quieren parecerse a mí Pero no les sale bien Mami no pueden pararme Estoy al 110% Y eso que no tengo squad Y eso que no tengo gang De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parejo de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Oye nena, pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor No te echamos Porque tengo el euro millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Pásate el blunt Huele rico Buen olfato A lo mejor No te echamos Porque tengo el euro millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Oh, 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 oh Yeah Pa' la cama que es tarde Fóllame hasta cansarte Lleva más de dos horas Creo que va a desmayarme Quiero un coche de lujo Quiero un coche de lujo Como el de un traficante Holidays 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 Nena, dile al jefe Que se terminó Holidays Holidays Dile que le follen Follen Pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor No te echamos Porque tengo el euro millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Oh, oh, oh Lord Yeah Pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor No te echamos Porque tengo el euro millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Oh, oh, oh Yeah Yeah Media vida Siendo un desgraciado Se acabó Vida nueva Y todo gracias al euro millón Quiero punta cana Cava dentro del avión Vacaciones Hasta que me mueras de calor Tengo pa' pagar Multas Tengo pa' un sofá nuevo Tengo pa' la consulta Y un psiquiatra en los buenos Ahora cuando me insulten Ya no me importa un huevo Me toman al bolsillo Y en tu cara dinero Madre mía Dani tío Cómo te ha cambiado el dinero Pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor No te echamos Porque tengo el euro millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación Uh, oh, oh, lord Yeah Pásate el blunt Pásate el blunt Huele rico, buen olfato A lo mejor A lo mejor No te echamos Porque tengo el euro millón Y hay un culo Todo guapo en mi habitación S, oh, oh, lord Oh, lord Yeah Si me enfado, si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que lo voy a hacer bien Me va a doler Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que lo voy a hacer bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Tú me conoces Sabes de dónde vengo Aquí no importa el talento Lo que importa es la libertad No tener mano adentro Tenerlo en condicional Ay No, 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 no Contigo yo vuelo sin monta y navión No, 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 no Que la vida bendiga La maica te parió Prima, tú tienes mi luz No me la pueden quitar Me tienen que meter adentro Me tienen que disparar Ya pensé en la situación Sé que es un poco especial Pero estoy con la gestión Pa' poder solucionar Todo este guiso Pa' que no se paren Tiene que ser grande el juicio Pa' que no se paren Tiene que ser cosa seria Deje que se le explique Mi Danielito Heredia Juro que a partir de hoy No voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años Dando palos como un ciego Malgastando el tiempo Siento si me enfado Si la cago Pero sabes que es difícil La vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto Que era en esos tiempos Me va a doler Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que la voy a hacer Bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Diles Diles Que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Aunque ya no tenemos Temos frenos Guapas Mi postura favorita Diles 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 Que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare 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 Diles 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 Que ya no tenemos Miedo Que ya no somos Chavales De todos No tengo tu pelo Dime que tienes y te diré que vales No hablo de billetes, hablo de modales Mira esos chavales, no son criminales Tienen hambre y pocas posibilidades En mi barrio tenemos dos bandos Unos piden todo y otros lo andan buscando Cumplo lo que digo, mami, yo no fardo Veo a todos los vecinos como alucinando Casa nueva, coche nuevo pa' mi mamá Ya no limpia casa, se la pasa en pijama Y ahora me has pedido una nieta que se llame Sara Pero nada, nada, nada Oye, estoy ahorrando pa' mi jubilación Y el día que lo tenga ya no saco otra canción Porque no se merecen este flow tan cabrón Porque no se merecen este flow tan cabrón Diles que ya pillamos el vuelo Que ya no hay que nos pare Aunque ya no tenemos frenos Diles que ya no tenemos miedo Que ya no somos chavales De todo no tengo mi pelo Ey, ey, ey Tiene a todo el barrio loco, chico, es ma'o Ey, 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 ey No tengo miedo a nada de lo que pueda pasar Baby, tú ya estabas antes de empezar a ganar Confío en ti, mamá, no hay nada más real Que tu mirada, que tu forma de actuar Sabes que le escribo a esas mujeres para generar Que soy un cabachero y a la vez un Don Juan Pero por hecha muero, soy capaz de matar Y si te soy sincero, reconocido trae igual Oye, Michael, el party está caliente Dile que se vengan, que por aquí hay ambiente Mi lady y tu lady, sí, bailando siempre Justo en el centro pa' que miren todos los haters Pero mira cómo mueve bombón Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend Ella no es la chica del montón Tiene todo el barrio loco, chico, es my girlfriend Pero mira cómo mueve bombón Se me van los ojos de la cara si baila my girlfriend Ella no es la chica del montón Tiene todo el barrio loco, chico, es ma... Ella es my girlfriend Ella es my girlfriend Nos conocimos bebiendo martini En la barra de aquel bar Ella era la amiga de la chica del skinny Yo era ese chico que no tenía para pagar Pasa el tiempo y todo fue cambiando Gracias a Dios al cielo estoy tocando Éramos cuatro locos en la playa de Canarias Bebiendo y fumando Me fugo de tu cárcel como prision break Bailamos pegados como Rihanna y Drake Hay muchos comentarios pero son fake Yo quiero estar contigo nena dame un break Yo ya sé lo que le gusta, conoce lo que me asusta Ella es la que se ajusta a lo que mi alma busca Permite que me luzca en este baile Luego robarle un beso de forma justa Y no obstante, aunque te miren tú eres mía desde antes Su hijo va a tener nombre de cantante Tus besos equivalen a diamante Tú eres mi leiro, mi baby, mi amante Yo ya mi amor es mi amor, mi amor es mi amor es mi amor La conocí en un bar del centro Llevaba un abrigo de piel y el pelo suelto El local cerraba pero nos dejaron dentro Bebimos tanto que perdimos el conocimiento Cuando me dieron la cuenta el cora me dio un vuelco En mi bolsillo solo había cuatro euros sueltos Ella sacó la cartera y pagó el resto Yo no sabía cómo agradecer el resto Mierda yo soy un caballero Quisiera pagarlo pero no tengo dinero Me acercó los labios parecían fuego Dijo Dani no sé ni quién eres pero creo que te quiero hoy Yo vivo a unas tres manzanas de aquí Si quieres pásate y me hablas más de ti Solo si quieres pero algo te voy a decir Hace tiempo que nadie me sonrojaba así Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido No sé si es la borrachera o el sol calentón Pero creo que este puede ser mi gran amor Te agarré fuerte del culo, le díjamelo Hasta que acabe la noche, hasta que salga el sol Mierda, me estoy confiando demasiado Descarado, metiendo mano en el portal Lo que digan los vecinos ya me da igual Avísales de que pronto me conocen tan Y ahora ámelo, rollo Camerón Quiero una peli de cine en esta habitación Me creo lo que dices pero no del todo Aunque contigo me apetece creérmelo Tiene pinta de ser la niña de papá A él le gusta el chico calle que no tiene na' Pero como me lo hace me da que pensar Al igual toda la vida la han tratado mal Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila Me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila Me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue mágico, mágico Si me quieres no me quites todo Que cuando te marches vivo con el mono Corre, corre que te pillo al toro Y tú la estás perdiendo hablando con un bow Si me quieres no me quites todo Que cuando te marches vivo con el mono Tú se reina, tú se reina Yo te limpio la escalera y el trono Una nana Una nana Te lo veo y es como una nana Una nana Te lo veo y es como una nana Una nana Te lo veo y es como una nana Una nana Eh, eh, eh No sé cuántas veces has tratado de decirme Que no sigues intentando Que el amor ya no existe Pero yo que me la quedo mirando y todas esas de afuera se me quedan en chiste Yo te dejo que te vayas con cualquiera, yo te dejo que te vayas con quien quieras Pero tiene que existir una manera, mami, dime por qué no te quedas Si me quieres no me quites todo, que cuando te marchas vivo con el mono Corre, corre que te pilla el toro y tú la estás perdiendo, hablando con un poco Si me quieres no me quites todo, que cuando te marchas vivo con el mono Tú se reina, tú se reina, yo te limpio la escalera y el trono Una nana, una nana, te lo veo y es como una nana, una nana Te lo veo y es como una nana, una nana Te lo veo y es como una nana, una nana Rompe, rompe con ese otro hombre que no sabe quererte, nunca está conforme Yo no pido tanto, mami, dame un toque, que me tienes loco, vamos a hacer deporte Rompe, rompe con ese otro hombre que no sabe quererte, nunca está conforme Yo no pido tanto, mami, dame un toque, que me tienes loco, vamos a hacer deporte Baby, si me quieres no me quites todo Que cuando te marches vivo con el mono Corre, corre que te pilla el toro Y tú la estás perdiendo hablando con un bobo Si me quieres no me quites todo Que cuando te marches vivo con el mono Tú se reina, tú se reina Yo te limpio la escalera y el trono Una nana, una nana Te lo veo y es como una nana Una nana, te lo veo y es como una nana Una nana, te lo veo y es como una nana Una nana, ey yeah, ey yeah, yeah, ey yeah Oye, yeah, 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 yeah ¿Y tú quién eres para hablar de mí? Yeah, lo que soy lo sé de sobra yo Si entre los dos tuviera que elegir Yeah, me quedo con mi vida que mejor Baby, es mejor, baby, baby Baby, es mejor, baby Baby, baby, es mejor, baby Baby, baby, es mejor, baby Baby, baby, yeah Buen alcohol y buena marihuana, yeah Fiesta todos los fines de semana, yeah Estamos trabajando pico y pala, yeah Yo nunca los dejo pa' mañana Y ahora tú rabiando porque quieres hacerlo Yo tan ocupado, espérate que ahora vuelvo Te he visto ladrando pero nunca mordiendo, ey Niño, tienes mucho cuento Y tú quién eres para hablar de mí Yeah, lo que soy lo sé de sobra yo Oh, si entre los dos tuviera que elegir Yeah, me quedo con mi vida que mejor Baby, es mejor, baby Baby, baby Baby, es mejor, baby Baby, baby Baby, es mejor, baby Baby, baby, yeah Hey Mira por dónde vas que te la puedes comer Que te la pueden colar, yeah Allá afuera hay unos cuantos demás Que quieren todo el pastel Pero no saben de nada, yeah Dile a todos esos con los que vas Que nunca supe perder Que yo nací pa' ganar, yeah Ahora soy el empleado del mes Especialista en vender Especialista en gastar Yeah, yeah Llevo una vida de puto letal Ya te lo dije ayer No vengas a molestar Hay personas que vienen y van Como un boomerang Pero qué bien estoy con los que siempre están Je Ichi Bukusan, baby Y tú quién eres para hablar de mí Yeah Lo que soy lo sé de sobra yo Oh Si entre los dos tuviera que elegir Yeah Me quedo con mi vida que mejor Baby, es mejor, baby Baby, baby Baby, è mejor, baby Baby, is mejor, baby Baby, baby È mejor, baby Baby, baby, yeah Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no eras tan especial Yo valgo más que tú, tú no vales pa' na' Hace ya, lo dejé No me va a convencer Mami, no voy a volver Me he dado cuenta que sin ti estoy demasiado bien Que me hace mi orgullo y mis ganas de ser Yo como un capullo buscándote Pero hoy ya no, no te quiero ver No te quiero ver, no, no Anoche acabé con otra mujer Llevaba unos meses dudándote Si era un buen hombre o si era un cabrón Por la forma en que estabas tratándome Solía hasta triste pensándote Pero se terminó Bueno, yo lo acabé Y ahora me pide más Y ahora me pide que Pero tú me fallaste una y otra vez Y ahora lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no eras tan especial Yo valgo más que tú, tú no vales pa' na' Yeah, yeah Lejos de ti no estoy tan mal Yeah, yeah Yo que te decía que no hay otra igual Yeah, yeah Lejos de ti me sale el plan Yeah, yeah Yo que te decía que no hay otra igual Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia, logramos El verte con otro El verte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro te había robado Yes, sir Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia, logramos El verte con otro Volverte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro te había robado Yes, sir Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de en medio No vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Sé que te tenía en un pedestal Sé que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo valgo más que tú Tú no vales pa' na' Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta Baby Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta Este level que manejo ya no lo manejas tú Voy a ser leyenda como Tupac Si tú ya no suenas no es mi culpa Esa mierda se merece multa Quiero más billetes para hacer que caigan Siempre cuela nuevo, siempre estreno Iron Man Está bailando heavy, tú no la distraigas Ese culo gordo se parece un I-Pack Estoy mejor solo, 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 solo Ando por Colombia reventando el bolo Estoy bebiendo gel y estoy fumando moro Tú todo el día hablando yo ni te menciono Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Estamos aquí arriba y empezamos solo Mira mi vitrina, diez discos de oro Ahora yo decido dónde, cuándo y cómo Ya les dije que mi baca está con todo Saben lo que quieren, saben lo que valgo Quieren lo que tengo, yo lo estoy contando Acabé la noche como delirando Le decía al buco que ahora quiero un long En el party disparando muestrandón Ya no tengo tiempo, escribo en el avión Sale solo, gracias a Dios por ese don Lo juré por mi mamá y mírame cabrón Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Yo vivo haciendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Antes me joyas para tener lo que ahora ya ni me preocupa Tengo a todos mirándome con lupa Yo vivo y batiendo lo que me gusta Y eso no le gusta, baby Taking Bull Nene Lexus Skinny Kenny La bebé, la bebé, la bebé, la bebé Loving you Todo lo que tengo, lo amo tanto que lo pierdo Mami no soy como ellos, pago la cena y el hotel con dinero negro Hoy me contesta y mañana no, es porque me entrego demasiado Si no le como el culo, si no le compro ramos, seguro que mañana me llama y jodemos No quiere ser de nadie, ella es la dueña, ella es la alcalde Mira que piernas, dame otro baile, quiero que miren, que miren y rabien Ya sé que eres cerrada, que eres muy fuerte y que puede ser mala Pero es que me gusta más dura, me gusta difícil, me gusta sin nada, baby Amo que no quieras a nadie, amo que te quieras a ti Déjame que tenga un detalle, quiero que te fijes en mí Mami ya no soy de las calles, ya estoy fuera, mejor así Todo eso que no hice por nadie, te aseguro que lo haría por ti Si quieres nos vamos pa' los ecuadores, a bailar bachatas y a cantar canciones Lejos de esta mierda, lejos de tensiones, lejos de la envidia y de las tentaciones Hagamos familia, ya somos mayores, ya sé que has estado con hombres peores Pero no es mi culpa que fueran cabrones, tú no vales eso, tú vales millones, mami Love it, love it, love it, love it Love it, love it, love it, yeah Love it, 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 love it Open your eyes, open your 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 Abre los ojos, miras de al lado Lleva la vida y tú tan parado Mueve ese culo, muévelo hermano Búscate un culo, cómprate un carro Abre los ojos, miras de al lado Lleva la vida y tú tan parado Mueve ese culo, muévelo hermano Búscate un culo, cómprate un carro Ya, ya, recuerdo De dónde vengo y hasta dónde voy Ya, si quieres verme sabes dónde estoy Ya, sigo en el barrio rodeado de boys Abre los ojos, el futuro es hoy Ya sé de dónde vengo y hasta dónde voy Ya, si quieres verme sabes dónde estoy Ya, sigo en el barrio rodeado de boys Ya, abre los ojos, el futuro es hoy Hay un par de cosas que te quiero contar Y tú no puedes decírselo Ey, ey Soy de esos raperos que quisieron comprar Pero yo supe decir que no Ey, ey Ahora esos cabrones están queriendo pagar Y ahora vamos a exigírselo Ey, ey Quiero un coche nuevo y una casa en el mar Sabes que puedo pedirte luz Yeah, yeah Flaq Tani, 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 Flaq Tani Que lo recoja mami Ey, MVP del año sin sudar la cami Ey, MVP del año Loco, Stephen Carroll Corre, corre, no te choques Muchas putas de tu bloque Quieren todos mis lingotes Voy ganando, no me cogen Tanto dos tirando voces Parecen los broferoces Quieren saber lo que gano Piensa en lo que gano Multiplícalo por doce 12, 12, 12, 12 Ya, ya, doce, 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 doce Hay un par de cosas que te quiero contar Y tú no puedes decírselo Ey, ey Soy de esos raperos que quisieron comprar Pero yo supe decir que no Ey, ey Ahora esos cabrones están queriendo pagar Y ahora vamos a exigírselo Ey, ey Quiero un coche nuevo y una casa en el mar Sabes que puedo pedírtelo Ya, ya Flock Johnny, Flock Johnny Say my name Flock Johnny, Flock Johnny Millinear Flock Johnny, Flock Johnny Say my name, say my name, say my name Ya, ya Flock Johnny, Flock Johnny Say my name Flock Johnny, Flock Johnny Millinear Flock Johnny, Flock Johnny Say my name, say my name, say my name Oye, ma, lleno el show Soy el Juan de mi song Te pa' ti, guárdalo Tengo más a ma post Oye, ma, lleno el show Soy el Juan de mi song Te pa' ti, guárdalo Tengo más a ma post Manuel DJ, Ávila Tengo más a ma post